Un hombre y una anciana fueron atacados a balazos en la colonia moreliana Molino de Parras. Como consecuencia de lo anterior, el individuo murió, en tanto que la mujer quedó levemente herida. De acuerdo con contactos allegados a las autoridades policiales, los hechos ocurrieron durante la madrugada del martes en la calle Constitución, cerca de la avenida Solidaridad. El móvil de la agresión es desconocido. Elementos de la policía municipal arribaron al mencionado sitio una vez que se enteraron de la situación. También unos paramédicos acudieron al auxilio y canalizaron a uno de los afectados a un osocomio, pero dicho paciente falleció minutos después. Trascendió que el auroxiso respondía al nombre de Rafael, de 32 años de edad. Este sufrió al menos tres impactos de proyectil de arma de fuego. De la sobreviviente, únicamente se supo que es Rosalba, de 69 años. Ella padeció un roce de bala y no requirió traslado hospitalario. Los patrulleros locales acordonaron la escena y pidieron la intervención a la Fiscalía General del Estado, cuyo personal emprendió las investigaciones correspondientes y llevó el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor. Informo para Red 113, Javier Magaña.